Ordenamos para gestionar con una economía saneada. Gestionamos para hacer las obras que vos necesitabas. Descentralizamos para llevar el municipio más cerca de tu casa. Simplificamos para hacerte la vida más fácil. Modernizamos para que seas dueño de tu tiempo. Reciclamos para hacer una ciudad sostenible. Equipamos para priorizar el futuro. Arreglamos para agilizar tu día. Conectamos para integrar a todos los vecinos. Embellecemos para mejorar tu calidad de vida. Iluminamos para que podamos sentirnos más seguros. Recuperamos para poner en valor nuestros lugares. Y seguimos gestionando para que tu ciudad esté cada día mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarjora. Estamos buscando un camino. El vida está esta. Que me saque de aquí Vaya manera de esconderme Vaya manera de vivir Salía Universitario a la cancha Con la atenta mirada de su público Presente allí en la lomita En un partido que va a terminar siendo muy complicado Y muy complejo para el conjunto local A pesar de empezar a manejar las acciones Primero a los 7 minutos Con Agustín Altamirano Siendo certero para poner las cosas 3 a 0 arriba Para el conjunto local La respuesta de Marista quería ser a través de un penal Pero no podía convertir Y otra vez Agustín Altamirano Que termina acertando y dejaba las cosas en 16 minutos 6 a 0 arriba para el conjunto local Y otra vez Altamirano Con su precisión A los 20 minutos dejaba las cosas 9 a 0 arriba La respuesta a partir de un penal para dejar las cosas 9 a 3 Nuevamente Maristas intentando Por la misma vía Convirtiendo, dejando el tanteador 9 a 6 Y al segundo tiempo nos vamos Porque así terminaba la primera etapa Y va a ser el conjunto mendocino El que va a empezar a manejar Todo el juego Primero a partir de este try Para ya dar vuelta el tanteador Y ponerse arriba 11 a 9 arriba Conversión Que era factible Y allí va Maristas para sumar 2 puntos más Y ganar 13 a 9 En el partido Un penal a distancia Que no termina siendo certero Otra vez Con el pie Esta vez sí para sumar Y ya estiraba las ventajas Ganaba 16 a 9 en Córdoba El conjunto mendocino Y otra vez Con el escraón a favor Bien cerquita del ingol Y la posibilidad De nuevamente sumar A partir Del try Y el try Penal sancionado por el árbitro Del partido Para así darle 7 puntos más Y ya empezar a liquidar las acciones En este segundo tiempo En donde Le costó y mucho A Universitario La salida Desde su propio terreno No podía Progresar Y otra vez La respuesta De uno de los mejores equipos Que está teniendo este torneo Del interior A Para que llegara nuevamente Un nuevo try Y así empezar a liquidar las acciones Porque ya ganaba 31 a 9 La conversión Que va a ir adentro Nuevamente Y así el conjunto mendocino Así Maristas Se iba a quedar Con un muy buen triunfo Jugando en Córdoba Jugando en la cancha De Universitario Que intentaba Responder Con La posibilidad de line La pelota que se terminaba Escurriendo Yendo afuera Y así llegaba Al final del partido Fue victoria de Maristas En la cancha de Universitario No pudo la U Sumar En su propio terreno Tendrá que levantar cabeza En los próximos juegos En los próximos juegos Tendrá que levantar cabeza